Música Quiero invitarlos que abran su Biblia En el libro del profeta Isaías capítulo 40 Voy a leer en la versión Reina Valera de Isaías 40 El verso 28 en adelante Vamos a estar de pie como una forma de respeto a la palabra de Dios Isaías 40 Verso 28 si gusta seguirme en la lectura No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová ¿Cuántos saben que el Dios Eterno es Jehová? Él tiene un nombre verdad, es el Todopoderoso El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Si quisiera usted leer conmigo este último versículo El 31 en voz alta Declara esa palabra Dice Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Esto es palabra de Dios Puede sentarse por favor en esta mañana Gloria a Dios Como le decía hace rato Pues la iglesia que somos nosotros Siempre estamos activos Procuramos no ser activistas De verdad pero si activos El activismo es hacer eventos Sin la dirección de Dios Sin el respaldo de Dios Pero Ministerios Torrefuerte Hace eventos dirigidos por Dios Tenemos la presencia de Dios Porque nadie, nadie puede hacer Lo que hacemos nosotros Si Dios no está con nosotros Entonces en esto conocemos que Papá Dios está con nosotros Él nos ayuda, Él nos respalda Hay más de 40 ministerios Aquí en Torrefuerte Tenemos el Instituto Bíblico Hay un grupo de maestras y maestros Que sábado a sábado ya durante 13 años Han estado trabajando Dando las clases Las reuniones familiares Las mujeres de reino Las fiestas de misericordia Que se llaman Yom Kippur El llegar a los hospitales El llegar a los asilos Los que están involucrados en la alabanza Los jóvenes de Espontáneo Los jóvenes de Espontáneo Consum Y también tienen sus propias actividades De evangelismo De estar pendientes de algunos arreglos De las instalaciones Los de cámaras Que Dios les bendiga Un fuerte aplauso A los de las cámaras Que la verdad siempre están dispuestos Es un gran trabajo El filmar Luego tener que editar Etcétera No me cansaría el tiempo Para mencionar a todos El consejo Los pastores de zona Las chicas y los chicos de artes Los de intercesión Los locutores de la radio En fin Más de 40 ministerios funcionando Para la honra y la gloria del Señor Amén Ahora ¿Por qué les menciono todo esto? Porque a veces pensamos que Servir a Dios es cansado Y ciertamente uno se desgasta Eso no lo niego Pero a lo que yo voy Es de que Es un cansancio Cuando se sirve a Dios Es un cansancio Que se recompensa Con la presencia del Señor Por ejemplo Ahorita estamos en el encuentro De las damas Fueron casi 120 mujeres al encuentro Está pesado Llevaron 5 camiones Aparte los vehículos De los hermanos Que están apoyando Entonces es un gran trabajo Les aseguro que hoy Si usted envió a su esposa Al encuentro A servir Lo menos que puede hacer Es darle un mensaje A su esposa En esta noche ¿Verdad? Una buena masajeada Y déjela que descanse Gloria al Señor Y los varones de Dios dicen Eso espero Gloria a Dios Muy bien Entonces Estamos hablando Del cansancio Fíjense que Dios no se cansa ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? A veces hay expresiones Que dicen Es que Dios ya se cansó De nosotros No, Él no se cansa Lo que pasa es que Él es santo Y no permite Que estemos pecando Constantemente Dice la palabra de Dios Acabamos de leer Dice Dios dice que no desfallece Dios no se desanima El gran científico Que se considera El cerebro más Tremendo de todos los tiempos Albert Einstein Declaró que Dios Tampoco juega los dados Es decir Que Dios No hace las cosas Como diciendo A ver que sale Ay, nació este A ver como le va en la vida No Dios todo lo tiene Bajo control ¿Sí? Él no se cansa Él no desmaya Él lo que dice Hoy Permanece para siempre Esta palabra Fue escrita hace Dos mil setecientos años Y hasta el día de hoy Esa palabra permanece Y es poderosa Para nuestra generación Porque en Él No hay variación No hay ni siquiera Una sombra de variación Sino que Él es Dios Y por eso Él permanece para siempre Y si su palabra Es el mismo El verbo es Él Entonces Su palabra Permanece para siempre Entonces nuestro Dios Es el Dios todopoderoso Dios de Dios Es Rey de Reyes Señor de Señores Dice la palabra Nuestro Dios es más grande Que cualquier cosa Y acá En Isaías 40 El profeta En versículos atrás Manifiesta la grandeza De Dios Como Él tiene Al mundo en sus manos Él hizo los confines De la tierra Se sienta sobre el círculo Del planeta Etcétera Él menciona La grandeza de Dios Pero también recalca Que nuestro Dios No se cansa Así que no tenga usted Pena No tenga usted vergüenza De seguir confiando De Dios Y de pedirle a Él Todos los días No sé si alguien Se identifique conmigo Pero yo estoy conectado Con Dios Las 24 horas del día Si aún durmiendo Siento que mi espíritu Está conectado con Dios Si Estamos comiendo Aún cuando nos estamos Bañando O descansando Estamos hablando Y pensando con Dios No sé cuántos Se identifican conmigo Pueden decir amén Si les ha pasado Si Porque Dios No es religión Dios Dios no es este Misticismo Dios no es ritualista Que necesariamente Tienes que hacer Estas tres fórmulas Para que Dios Te oiga No Tú invocas a Dios Y Él te responderá Y te enseñará Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Entonces Vamos al verso 29 Por favor Él da Esfuerzo Alcanzado Él da Fuerzas Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Ahora Le decía hace rato Es muy diferente Desgastarse Por la obra de Dios A reconocer Que hay cosas Que nos roban fuerza Hay cosas Que nos roban energía Servir a Dios No te roba energía Usted no puede decir Luché como un soldado Y mi armadura Se desgastó No Porque El desgastarse En Dios Tiene recompensa Tú te desgastas En Dios Y que crees Dios te da Nuevas fuerzas Yo conozco Ciervos Mire que yo les quedo A años luz De lo que ellos hacen Son súper dinámicos Predican todos los días Y apenas vinieron De un evento En la mañana Al mediodía Están en otro En la noche En otro Y al otro día Son súper dinámicos Y yo los admiro mucho Y digo Y estos Me llevan hasta 10, 15 años De edad Y como tienen Tanta fuerza Porque La energía De ellos Lo canalizan Para servir a Dios Y vuelvo a repetir Cuando usted se desgasta En Dios Va a ser admirable Porque entonces Dios Lo va a revestir A usted De nuevas fuerzas Si me explico Hay Hay siervos Súper dinámicos Incluso Mi esposa misma Yo la admiro Porque no para Hay veces Ahí vienen siervos Que dicen Fíjese Que así como Su esposa Es mi esposa Él sabe Verán Solamente Dios sabe Pero le digo No Si yo solo Con ver a mi esposa Me canso Y así hay muchas Siervas Y siervos No paran No paran Y siempre usted Los ve frescos Con alegría En sus rostros Y lanzando Y haciendo tantas cosas ¿Por qué? Porque se están Desgastando en Dios Sus energías Las están invirtiendo En Dios Y lo que Dios Hace es Renovar las fuerzas De hecho Cada vez que usted Viene a la iglesia Usted renueva Sus fuerzas En Dios Se lleva una palabra Poderosa En su vida En su corazón Y no una palabra Mía Sino la palabra De Dios Que da nuevas fuerzas Al que está cansado Al que desfallece Pero También quiero mencionar Algo Que así como nosotros Podemos canalizar Nuestras fuerzas En Dios También hay cosas Que nos roban Fuerza Cosas que nos roban Energía Repita conmigo El cansancio Es enemigo De mi vida cristiana Ahora Tal vez alguien diga Pastor nos está contradiciendo Que nos cansamos en Dios Nos desgastamos Y entonces No Me estoy refiriendo A que cuando nosotros Invertimos nuestras fuerzas En Dios La recompensa es que Él nos da nuevas fuerzas Pero aquí hay que notar algo Que hay cosas Que nos roban energía Nos roban fuerzas Esas fuerzas Que teníamos que darle Al Señor Tal vez algo Nos lo está absorbiendo Y nos cansamos No por servir a Dios Sino que nos cansamos Por otras cosas Nos fatigamos Porque Por ejemplo Una de las cosas Que roban fuerza Energía Es el discutir Todo el tiempo Cuando usted discute Con sus hijos Con su esposa Con el vecino Con no se quien Con los que usted Le vende en el mercado Con su jefe en el trabajo Y usted está Todo el tiempo discutiendo Eso le resta fuerza Le desgasta Lo desanima Lo estresa Y note usted Que usted no va a decir Ay es el camino de Dios Es muy cansado No No fue el camino de Dios Que lo cansó Porque cuando usted se cansa Por Dios Se le da nuevas fuerzas Sino que es Hay algo Que le está a usted Robando su energía Que le está a usted Robando su fuerza En una ocasión Hace muchos años Yo platicaba Con un misionero Un misionero Chiapaneco No tan joven Como de unos Treinta y dos años En ese tiempo Ahorita ya tendrá Más de cincuenta Unos treinta y dos años Y Y soltero todavía Él si nunca Ha tenido esposa Creo que hasta la fecha Todavía sigue sin esposa Le digo Vos ya va a venir Cristo Y todavía no pescás Ni fiado Pero bueno Voy al asunto Le digo ¿Cómo puedes Aguantar tanto tiempo Sin tener esposa? ¿O eres eunuco? ¿O eres gay? No, no sé Pero se me hace raro Y él me decía Lo que pasa que Antes de conocer a Cristo Pues Yo tenía sueños mojados Y me desgastaba En la fornicación Etcétera Pero desde que Ahora soy cristiano Yo ayuno Oro Y toda mi energía Toda mi fuerza Lo invierto en Dios Y ya no me suceden Estas cosas Y me sorprendí Con la respuesta Porque dije Yo no sé si sea posible Porque gracias a Dios Tengo mi esposa Pero Si este hombre Lo está diciendo Y es un varón de Dios Pues gloria a Dios ¿Verdad? Porque cuando los muchachos Los varones Se masturban Están gastando Sus fuerzas en eso No es agua bendita Lo que sale de ahí Es proteína Es energía Disculpen que les hable Tan claro Pero es cierto Hay muchachos Que están todos Soñolientos Papujos Y no por servir a Dios No por ir a las misiones Sino porque Están gastando Sus fuerzas En la masturbación Ni los viejos Dicen amén Que algún día Pasaron por ahí Muy santos Ellos ahora Aleluya 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 Confirmen esa palabra Viejos Entonces Estamos iguales Dicen por ahí Amén Entonces No están gastando Sus energías En servir a Dios Lo están gastando En la masturbación O en la fornicación Y lo mismo sucede Con las muchachas Porque a veces pensamos Que la pornografía Es exclusiva para hombres Y no es cierto También las mujeres Ven pornografía Y hay una cantidad De muchachas Y mujeres casadas Que descansan su mirada En la pornografía A veces pensamos Los muchachos Son los bandidos No, no, no También hay muchachas Que miran pornografía Y en mirar pornografía La vez pasada Yo seleccioné Un testimonio De una hermana Una estadounidense Que ella era Prostituta Era estrella porno De hecho Y ella ahí Comparte su testimonio Ella dice Que desde niña Fue entregada A Cristo Pero ya más tarde Se perdió Hasta llegar a ser Una estrella porno Y la hermana En su testimonio Comenta Porque ella hizo Películas pornográficas Dice que cuando Una persona Mira pornografía O mira una película Pornográfica Todo el estado Almático Espiritual Que tienen esas personas Lo ministra Y se lo transmite Al que está viendo Pornografía Es por esto Que la pornografía Llega a convertirse En una adicción En un vicio Incluso No solamente En muchachas Que jamás Han tenido sexo Perdón No solamente En muchachas Que han tenido sexo Sino hasta En muchachas Que jamás Han tenido sexo Se hace una adicción A la pornografía Por eso Considero bueno Que Si usted tiene Todavía sus hijos En casa De vez en cuando Eche una revisadita Que están viendo En el Youtube Que están viendo En el Internet Porque Si se dan Estas cosas Entonces Cuando hay una adicción A algo O a alguien También eso Te resta fuerzas Te cansas Te fatigas Antes adorabas a Dios Ahora no lo adoras Como que Eso te Te ha estado Restando fuerza Entonces Todo lo que nosotros Vemos Incluso Porque usted no lo sabía Cuando usted ve Una película De suspenso Que lo tienen Todo el tiempo Así en suspenso Lo están estresando Cuando usted ve Una película De crímenes Lo mismo Para saber Quien es el malvado Usted se mete En la película Y está pensando En los problemas De la película En vez de pensar En sus propios problemas Cuando ve Una película De terror Pasa exactamente Lo mismo Esa película Lo ministra Y quiero recalcar Un poquito más De la pornografía Solamente Llenándonos De Dios Podemos hacer A un lado La pornografía Tenemos que superarlo En el nombre Del Señor Y el pueblo De Dios Dice Amén Chequemos Que estamos Viendo Todo eso Está a un solo Click Cuando nosotros Nos conectamos Está a un click Absolutamente Todo Y yo creo Que tengo Autoridad Para decir De esto Porque gracias A Dios No No es Una adicción Para mí O una tentación Ver pornografía Digo Que voy a ver Si ya estamos Vividos Ya venimos Del mundo Tiene caso Y además Aunque tus padres No te vean Dios te está viendo Y el sabe Lo que estás Lo que estás Este Dándole click En el internet Y por eso Te sientes Cansada Te sientes Como que ya no quieres Nada Fatigada Con malos pensamientos Porque hay algo Que te está robando La energía Y no la estás Invirtiendo En Dios Los chismes Escuchar chismes Y decir chismes Aparte que es pecado También te desgasta Y que me cuentas Ahora Y te cuento esto Y todo eso hermanos Desgasta No es bueno También hay un estudio Que hicieron Últimamente Que cuando Usted está de chismoso Todo el tiempo En el face Que me pusieron Que no me pusieron Y todo el tiempo Ahí checando La luz del iPad O la luz del celular Constantemente Hacia tus ojos Dice que Te produce Cansancio crónico Es decir Que aunque te den Masajes Te den vitaminas El cansancio Se vuelve crónico Por la luz Que destellan Los dispositivos También debo Reconocer Que Por ejemplo En mi caso Prácticamente Mi oficina virtual Es mi celular O mi iPad Pero también Debo de tener cuidado Hay momentos Que si voy a escuchar Una predica Pues que yo No esté viendo La luz Bueno Eso es para los Que escuchamos Predicas O música En nuestros dispositivos Pero una persona Que todo el día Está con el celular Está comprobado Científicamente Que esa luz Que entra por tus ojos A la larga A la larga Te produce Cansancio Cansancio crónico Y te estás desgastando No por servir a Dios Sino por una adicción Que tú tienes Porque repito Si tú te desgastas En Dios Dios te dará Nuevas fuerzas Pero si tú te desgastas En cosas que no debes Tienes que pedirle Perdón a Dios Antes para que Él te renueve Las fuerzas Entonces Hay muchas cosas Estás recordando El pasado O que te estén Recargando El pasado De tu vida Todo eso También desgasta Hoy para que No se oiga tan feo Verdad Se hablan De las personas Tóxicas A veces Hay una esposa Tóxica Un hombre Tóxico Un hijo Tóxico Un amigo ¿Cuántos saben Que hay personas Tóxicas? Yo le llamo Personas ponzoñosas Verdad Son una ponzoña Que tienen que Librenos Dios De eso Entonces Esas personas Tóxicas Este ¿Por qué tenemos Que identificarlas? Yo estoy preparando Una serie De cómo identificar A las personas Tóxicas Y cómo ayudarles Porque no es de Identificarlas Y lejos de ellas No Hay que saberlas Sobrellevar Lo que usted tiene De parte de Dios Compártaselo A esa persona Si lo ve todo Amargado Con cara de pocos Amigos Pues haga algo Por esa persona Porque finalmente Tenemos que Amar a nuestro prójimo Entonces Hay una serie De cosas Que no se las voy a decir Todas Porque no terminaríamos Pero yo si le quiero Pedir que haga un ejercicio En su casa Esta noche Tome una libreta Y apunte Todas las cosas Que le roban fuerzas Incluso En el libro De proverbios Dice Que si en el día De la adversidad Tú te quedas Estático Mire Parece contradictorio Hay una adversidad Y en vez de que tú actúes Te quedas estático Dice que tu fuerza Será restada Yo dije Que poderosa palabra De Dios O sea Hay un problema Hay una situación Que enfrentar Pero por miedo Por lo que tú quieras Te quedas estático Eso también te resta fuerzas Porque en tu casa Estás pensando En el problema Y pensando tantas cosas Que solo en tu mente Existen En vez de salir de ahí A mí me ha pasado Nuestra vida Como cristianos Es una vida Siempre de luchas De enfrentar cosas De proyectos Etcétera Entonces yo digo Si me quedo estancado Acá no Es cuando más madrugo Y más tengo que Ver cómo está el problema Y hay un dicho mexicano Que dice Al toro Hay que agarrarlo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Capaz digan Y si no tiene cuernos ¿De dónde lo agarro? Pues no lo agarre De la cola Porque le va a dar una patada Cuando dice Al toro Hay que agarrarlo Por los cuernos Significa Enfréntalo No es lo mismo Que usted esté pensando Un montón de cosas Dicen por ahí Que el problema Es este Que el 10% Es realidad Y el 90% Nosotros nos lo creamos En la mente Entonces no es Ay Y si tienes duda Y estar pensando De más No mejor ve Y enfrenta a la persona Enfrenta al problema Mira realmente Cómo está la situación Porque si tú te quedas Estático Dice la Biblia Tu fuerza Será menguada Entonces Hay muchas cosas Que yo quiero pedirles Hermanos Que ustedes identifiquen Que es lo que le está Restando fuerzas Decir Hacer cosas Que no convienen Definitivamente Te va a restar fuerzas Y a usted Ponga ahí en su mente A través de un mal pensamiento Una pasión La Biblia habla De una pasión Desordenada Todos estamos Sujetos a pasiones Pero Ya explicamos Que hay pasiones Hacia Dios Y hay pasiones Desordenadas Entonces note usted Que será Lo que le está Robando fuerzas Porque eso Lo estanca Estamos En el mes Número 8 Del año 2019 En enero De este año O en diciembre Del año pasado Recuerde usted Que votos Hizo usted Voy a ser mejor Papá Mejor hijo Voy a tener más dinero Voy a descansar Un poquito más También voy a hacer ejercicio Voy a ser mejor cristiano No sé cuántas cosas Nos propusimos A 8 meses Revise usted Todo lo que usted Ha logrado Y yo le aseguro Que una o dos cosas Nada más Y pregúntese ¿Por qué? Porque hay algo Que le restó fuerza Y lo estancó Porque Como le dije hace rato El cansancio Es enemigo De nuestra vida espiritual El cansancio Es enemigo De la unción Porque aunque usted Tenga mucha unción Pero si está cansado Ya no quiere orar Por nadie Repito Es muy diferente Cuando invertimos Nuestro tiempo en Dios Y para esto Quiero mostrarles Esta cita En la nueva versión Internacional Por favor Mike Es Segunda A los Corintios Capítulo 6 Segunda A los Corintios Capítulo 6 Verso 4 Quisiera leerlo En esta versión Que es un poquito Más clara Acerca de De como Como era la vida Del apóstol Pablo Segunda A los Corintios Capítulo 6 Verso 4 Como Como Él sufrió Y él se desgastaba Aquí está hablando El apóstol Pablo Antes bien Nos recomendamos En todo Como ministros De Dios En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias Alguien puede decir Amén Ya escuchó La vida Del apóstol Pablo Si Nada de que Hay un Escuche esto Por favor Nada de que Hay un problema Hay un problema Declaro y decreto Que se cancela No brother No es así Hay cosas En las que usted Puede hacer una declaración Decretar Si usted quiere Pero hay gente Que Incluso aquí en la ciudad Hay varias iglesias Que están con ese rollo Todo es de claro Y decreto De claro Y decreto Ya no quieren Pasar por eso Aquí está hablando El apóstol Pablo Yo le digo Por lo menos Hubiera vivido En el tiempo Del apóstol Pablo De su chalán Que me tuviera Un tremendo apóstol Del Señor Se da cuenta Hoy El cristiano Ya no quiere sufrir Y repito No te cansa El servicio a Dios Porque si te cansa Él te la renueva Te da nuevas fuerzas Te cansa Y tiene usted Que identificar Que hay cosas Que le están Robando la paz Que le están robando La energía Deje de pelear Deje de discutir Y el pueblo De Dios dice Deje de ver Pornografía Deje de ver Series Que nunca acaban No se acuerdan No se cuantos Se acuerdan De esto Cuantos se acuerdan De la serie Calimán Dos o tres nada más Como son unos chavitos Cuantos escuchaban A Calimán Caía mal Porque ese nunca lo mataban Nada más estresaba Pero no lo mataban Deje de escuchar Esas cosas Novelas Que le ministran Nostalgia Tristeza Llore y llore Toda la tarde En vez que salga A predicar Hay alguien ahí Todavía que pueda decir Amén Porque tu desgaste En Dios El Señor Te lo va a recompensar Y yo he notado Esto que mientras Si predique anoche O viajé Por el Señor A veces llegando A la casa Dos o tres de la madrugada El día domingo Y a esta hora Hay que estar predicando Me siento fuerte Me siento bien Porque sé que me estoy Desgastando en el Señor Muchachos Dejen de desgastarse En la masturbación Y la pornografía Inviertan su tiempo En el Señor En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias En angustias El verso 5 Se los enseño Para que no piensen Que los saco de la manga En azotes Porque si azotaron Al apóstol Pablo En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos Verso 6 En pureza En ciencia En ciencia En oganimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero Verso 7 En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y siniestra A diestra y siniestra Significa armas Para defenderse Y armas también Para atacar Verso 8 Por honra Y por deshonra Por mala fama Y por buena fama Como engañadores Pero veraces Verso 9 Como desconocidos Mire aquí Aquí está la paradoja Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Mas He aquí vivimos Como castigados Mas no muertos Siguiente versículo Como entristecidos Mas siempre gozosos Como pobres Mas enriqueciendo A muchos Como no teniendo nada Mas poseyéndolo Todo Se da cuenta Esto es Cuando usted Invierte su tiempo Y su energía En Dios Va a parecer Como dice aquí Como que está triste Pero realmente Está gozoso Porque el cansancio En Dios Pudiera manifestarse Somos humanos Claro que si La carne también Se desgasta Y se cansa Y dice Ay el hermanito Porque está triste Aparentemente Estoy triste Porque me desgaste Pero realmente Estoy gozoso Eso es lo que Está diciendo El apóstol Pablo Hay algo más En el verso 11 Nuestra boca Se ha abierto A ustedes O corintios Nuestro corazón Se ha ensanchado Esta epístola La escribió El apóstol Pablo A los corintios Y ahí está Manifestando Cómo él Ha sufrido Por causa Del evangelio Aquí no menciona Pero en el libro De los hechos El apóstol Pablo Naufragó En alta mar Por misericordia De Dios Porque el ángel De Dios Iba con él Salvó la vida De él Y de 172 Pasajeros más Lo azotaron Con látigo Ayunos Desvelos Lo ponían En la cárcel Y con cepo Es decir Atado Los pies Y las manos Metido En la cárcel De hecho Hay epístolas Que el apóstol Pablo Escribe Desde la cárcel Y dice Aquí está Conmigo Fulano De tal Mi compañero De prisión O sea Unas cosas Terribles El apóstol Pablo Cuando Cuando él Escribe La segunda Epístola A Timoteo Él está Preso Está en la cárcel Él está Sentenciado A muerte Y el apóstol Pablo Declara Porque el tiempo De mi partida Está cercano Ya Dios Me lo ha revelado Al igual que el apóstol Pedro Igual Dios le reveló Que pronto partiría Con él Entonces En la segunda epístola A Timoteo El apóstol Pablo Dice Porque el tiempo De mi partida Está cercano Ya le había sido Revelado Y el apóstol Está preso Y creo que El domingo pasado O hace dos domingos Les predicaba Y les enseñaba De gente A veces Sin mala intención O con toda La mala intención Del mundo Va a ser usada Por el diablo Para afligirnos Para quitarnos fuerza Llegaba gente A la cárcel A visitar Al apóstol Pablo Y le decían Ay apóstol Que feo Va usted a terminar Su vida En la cárcel Pobre Con frío Con hambre Otros más Decían Ese ni apóstol es Por eso está En la cárcel Otros llegaban Nada más a decirle Pablo has fracasado Pero el apóstol Pablo No tenía una actitud De derrota Él le dice A Timoteo Su hijo En la fe Le dice El tiempo De mi partida Está cercano Muy lejos De que él estuviera triste Porque ya el Señor Se lo iba a llevar Estaba contento Y él declara Pero estoy tranquilo Porque he acabado La carrera He peleado La batalla He guardado La fe La corona de justicia La cual me dará En aquel día El juez justo a mí Y no solamente a mí Sino a todos Los que aman Su venida Miren que esperanza Tan preciosa Del apóstol Pablo Esas son las nuevas Fuerzas Que el Señor Nos da Volvamos a Isaías 40 Pone el verso 29 Entonces Note usted La gran diferencia De desgastarse En Dios Puede ser que Este medio Cansado Pero está bien Gozoso Atribulado Pero no Derrotado En aflicción Mas no Desesperado Quite usted De su vocabulario La palabra Desesperado Porque un Desesperado Es el que ya no Tiene esperanzas Pero usted y yo Si tenemos esperanzas Aquel que se levantó Al tercer día De entre los muertos Hace dos mil años Él vive Y reina Para siempre Él es real Y está con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo En él Hay esperanza Si Hay problemas Si el médico Te desahució No te preocupes La última palabra Lo tiene El Señor Porque hay gente Que supuestamente Está en Cristo Y por cualquier cosa Se desanima Ah está lloviendo No voy a alabar A Dios No me dejaron Servir en este ministerio De lo que se pierde Me voy Es que la gente Es hipócrita Es que ya no aguanto Tanta hipocresía Y van al antro Y hay más hipócritas Y van al trabajo Y un montón De hipócritas También Y si tú vienes A la iglesia Es probable Que también Hay hipócritas Pero te vas A ir al cielo Pero si no vienes Te vas a ir Al infierno Y vas a vivir Con los hipócritas Por los siglos De los siglos Por eso Vale la pena Seguir a Cristo Amén Entonces por favor Hoy quisiera Dejar esa tarea Note usted Que le está Quitando energía Que le está Quitando fuerza Ay Dios mío Las mujeres Ministrense con el Señor Se acuerdan de cosas De hace 20, 30, 40 años Ya Cambia el disco Eso te desgasta Desgasta tu pareja Haga una lista Tal vez no sea una larga lista Tal vez hagan dos, tres cosas Nada más Que usted diga Siento que esto Me está Quitando fuerzas Tenemos que Cambiar algunos hábitos Tenemos que hacer Algunas otras cosas Pero sobre todo Confiar en Dios Regresando a Isaías Capítulo 40 Verso 29 Dice el profeta Él le ha esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Escuche Al que no tiene Ningunas Aún así Si usted Esta mañana Reconoce Que Hay cosas negativas Que le han robado Fuerza Pídale Perdón a Dios Y confía en el Señor Nuevamente Hoy el Señor Le dará nuevas fuerzas Le repito Tenemos una esperanza En Cristo Yo siempre descanso En eso A veces me pongo A pensar Señor No sé Que haya en el futuro Pero Ten misericordia De nosotros Pero quiero decirte Que mi única esperanza Eres tu Señor Por eso dice la Biblia Que el que pone Su esperanza en el hombre Cae bajo maldición Jeremías lo dice Más duro Dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Quiere decir Su esperanza Está en la gente Y cuando esa gente No lo ayuda Cuando esa gente En quien él esperaba No lo apoya Esa gente no lo saluda Esa gente no lo ve Puede ser familiares Puede ser el pastor Puede ser quien sea Se desaniman Por eso caen En maldición Pero dice Bienaventurado El hombre Y la mujer Que su confianza Está en el Señor Verso 30 Por favor Ya para ir terminando Los muchachos Se fatigan Y se cansan Lo que le decía Hace rato Tienen 20 años Y parece que tuvieran 100 No quieren levantar Ni donde comieron Ni su recámara Ah pero ellos si quieren Irse a China De misioneros No evangelizan A su vecino Pero si se quieren ir A África De misioneros Imagínense usted Se cansan O no se cansan Los jóvenes La masturbación Cansa Ya dejen de practicar Eso muchachos La pornografía Cansa La mentira Cansa Y el pueblo de Dios Dice Ahí entrevistaron A unos ancianos Y en el video De entrevista Le preguntan A un anciano Usted que edad tiene Y dice el ancianito Yo tengo 80 años Pero me siento Como de 20 Y entrevistan Al segundo Y le dicen Y usted Cuantos años tiene Y dice este anciano Yo tengo 70 Y me siento Y ya no me puedo parar Decía Y tenía 10 años menos Y hay ancianos Que se sienten Como chavos Y hay chavos Que se sienten Como ancianos ¿Verdad? Y no falta Quien diga Porque mire Hay una generación No sé Son los mileniales O no sé Que de las generaciones Que nos enseñaron Sea Pero parece Que hay una generación De chavos Como que ya nacieron Cansados Su himno favorito Cansado del camino Seguiendo de ti Viene a la iglesia Más cansados Con esa alabanza Por eso Dese cuenta Que escucha Quien le ministra Hasta en las canciones Que escuchamos Nos ministra Entonces Dese cuenta Que No voy a decir Esto es malo Esto no es malo No solamente Dese cuenta Que le bendice Y que no le bendice Que lo levanta Y que lo Lo abate Parece que Hay una generación De chavos Que nacieron Cansados No quieren Hacer nada No hacen nada En la mañana Y descansan Por la tarde Van a pedir Trabajo A la una De la tarde Y el jefe De la empresa Dice No te da vergüenza Venir a la una De la tarde A pedir trabajo Y dice No, no es para mí Es para mi hermano Que se quedó Durmiendo Y parece Que esa generación Nacieron cansados Cansados Pero con cansancio Duro Y no incluye Solamente muchachos Sino también muchachas Que no hacen nada En su casa Ah, pero si quieren ser Ciervitas de Dios Y terminan siendo Ciervitas Pero de Satanás Que el Señor Lo reprenda Entonces Los muchachos Se cansan Y uno dice ¿Por qué se cansan? No se cansan Sirviéndole a Dios La mayoría No es por eso Ya les dije Porque otras cosas Ellos Ellos se cansan Y los jóvenes Los mismos chavos Flaquean Y caen ¿Cuántos chicos Ya están Al borde del suicidio? Otros ya se suicidaron Se deprimieron Cualquier cosa Los deprime Hay una gran cantidad De suicidios Por depresión Porque se cansaron En los países Por ejemplo En lo que era La República Checa Me comentaban Que en diciembre El gobierno Implementa Un operativo No para evitar No para evitar Suicidios Sino que es Un operativo Para recoger cadáveres Una gran cantidad De muchachas Y muchachos Hermosos De 18 15 Máximo 20 años Que se quitaron La vida ¿Por qué? Porque como es Un país Rico Económicamente Tienen poder adquisitivo Lo tienen todo Toda la tecnología Todo lo material Lo tienen Pero no tienen a Dios Entonces cuando tú Tienes todo Tus padres Te dan de todo También te cansas De eso Y no tienes al Señor Y no estás desgastando Tus fuerzas en Dios Por eso También Gloria a Dios Gloria a Dios Por los muchachos Que viven Económicamente Al día Y aún así Están sirviendo Al Señor Échale ganas Porque por algo Dios te tiene En esa condición Porque más adelante Viene tu bendición En la abundancia Porque si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondrá El Señor Aún así Seas joven Pelea la batalla No te canses De servir a Dios Verso 31 Verso 31 Es el versículo clave Si lo pueden repetir En voz alta Conmigo Yo quiero que lo repita Para que esa palabra Usted mismo la escuche Como dice Pero los que esperan Pero los que esperan A Jehová Que sucederá Tendrán Nuevas fuerzas Cuanto lo reciben En el nombre de Jesús Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán La gente se va a sorprender Porque usted tendrá Nuevas fuerzas El pastor Jesús Castelazo Murió A los 95 Años de edad Más o menos Como con 60 O 70 años De ministerio Y hace como 10 años Platique con él No menos Como 15 No Hace como Si unos 8 o 10 años Platique con él Y este Me dejó sorprendido Ya para entonces Pues tendría Unos 87 Y él me decía Acabo de regresar De Querétaro Predique 3 días Y en 3 días Predique 8 mensajes Padre Dije yo Si yo con uno diario Quedo bien Bien Que quiero nuevas fuerzas Y este viejito En 3 días 8 mensajes Y cualquier Es fácil Hazlo Hazlo Según los que saben Dicen que Predicar una hora Equivale A trabajar 8 horas Echando pico y pala Para que tenga usted Una idea Y ese viejito Tiene un terreno Tiene un terreno Allá por Por el 20 de noviembre Más adelante Y en su terreno Llegó a sembrar Unas semillas Semillas Imagínense usted Semillas de mango Piña Y después que lo sembró Dijo Dentro de 5 años Vamos a comer Mango Piña Ya no lo comió De hecho Porque ya se murió Pero yo digo Que fe Que entusiasmo De este anciano Que fe De decir bueno Lo voy a sembrar Porque hoy Uno siembra Dice uno Saber Si voy a cosechar Porque como está la vida Ya viene Cristo El meteorito Que va a caer Y todo eso Pero Este ancianito De más de 90 años Sembrando Pensando en cosechar Y en su rato libre Hacía bancas Para los templos Y es la parte Donde uno se admira Y dice Y de donde sacan Tanta fuerza Pues estos Pero aquí está La respuesta Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Escuche esto Como las águilas No como guajolotes Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Reciba usted Esas fuerzas En el nombre del Señor Porque Estos hombres y mujeres Que yo les menciono Ellos Desgastaron Y dieron su vida En la obra de Dios Y grábete Grábete En su mente La obra de Dios No te estresa La obra de Dios No te desespera La obra de Dios No te cansa Lo que te cansa Es el pecado Y el pueblo de Dios Dice Amén Así que no diga Ya serví 20 años Quiero jubilación Por eso En el ministerio No hay jubilación Yo voy a ser pastor Hasta el último día De mi vida Yo no sé A qué edad Vaya yo a llegar Pero Tampoco quiero llegar Así muy viejito Pero A ver Me pongo a pensar Bueno si llego Muy viejito Aún en mi cama Y voy a estar Predicando la palabra De Dios Le voy a decir Azuna Y pasame el micrófono Aquí hijo Para que se oiga Mi predica Ahí en la radio Yo voy a ser Predicador Pastor y pastor Hasta el último día De mi vida Te puedes desanimar De todo Menos de Dios Una vez Unas personas Me entrevistaron Me dijeron Pastor Algún día Usted se desanima Si le dije Me desanimo De algunas personas De todo Me puedo desanimar Solamente de mi Dios No me desanimo No hay pretexto Ahí me desanimé Porque en mi reunión familiar Nada más llega el anfitrión La culpa es tuya Tú los perdiste Es que me desanimé Porque quise hacer una rifa Y nadie compró el boleto No pues si no practicamos eso Y todo les desanima Hay gente que todo les desanima Y se van de la iglesia Por la gente Porque nunca vinieron por Cristo Pero el que vino por Cristo Jamás dejará el camino De nuestro Señor Jesucristo Tendrás nuevas fuerzas Levantarás alas Como las aiglas Caminarás Y no te cansarás Correrás Y no te fatigarás Por eso podemos estar Predicando constantemente Constantemente Dicen ¿De dónde saca tanto rollo este? Pues no es rollo Es palabra de Dios Y el pueblo de Dios dice Amén Póngase de pie En este día Por favor Vamos a dar gracias Al Señor Por esta palabra ¿Cuántos aprendieron algo Hoy? Tal vez alguien se pregunte Pastor ¿Y cómo puedo recuperar Esas fuerzas en Dios? Si te desgastaste Por andar haciendo cosas Que no debes Pídele perdón a Dios Y si te has desgastado Por servir a Dios Y si te desgastaste Por lo malo Y pediste perdón Y quieres nuevas fuerzas ¿Sabe cómo se recupera? Orando Leyendo la palabra Porque cuando usted lee la Biblia Porque cuando usted lee la Biblia Va a haber una palabra ahí Que parece que cobró vida Y usted va a decir Esta palabra es para mí Y eso le va a dar nuevas fuerzas Pasamos Pasamos Y vamos a seguir pasando Por cosas De parte de Satanás Para desanimarnos Pero una y otra vez Usted y yo vendremos al Señor Y le diremos Papito lindo Ayuda Porque como declaró El Rey David Aunque aún así Mi padre y mi madre Me dejaran Con todo y eso Dios me recogerá Y eso da nuevas fuerzas Porque usted está confiando En aquel que resucitó muertos Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que cuando una mujer Viuda de la ciudad de Nain Se le había muerto su único hijo Sin que ella se lo pidiera Él vino y lo resucitó En Él estamos confiando Cierra sus ojos Y adórele un momento El que murió Y fue sepultado Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Hoy el Señor te dice El que me ama Es el que guarda Mis mandamientos Y el que guarda Mis mandamientos Mi padre y yo Vendremos a Él Y viviremos con Él Usted no está confiando En ti más bravo Usted no está confiando En su esposa Usted le está confiando En el único Dios Que hizo los cielos Y la tierra Cierra tus ojos Y dale gracias Bendícelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!